Real Casagrande continúa dando lucha en la etapa provincial de la Copa Perú y para este fin de semana, el apoyo del público debería ser incondicional. Real Casagrande está sacando la cara por el deporte casagrandino. En Paiján hizo un buen partido y vino victorioso a nuestro distrito, 2 a 1 derrotándole al club, círculo deportivo de Paiján. Y bueno, pues este domingo Dios mediante esté acá sellando su clasificación acá en Casagrande para así poder ingresar a la semifinal. Y ver a la linchada, a los amigos casagrandinos que están apoyando a este equipo, hubo una numerosa barra para lo cual en los 90 minutos ellos empujaron al equipo a que no desmaye y bueno, pues el resultado se vio al final con el triunfo del equipo casagrandino de Real Casagrande. Y espero que este domingo también en mayor número asistan acá al estadio y puedan apoyar al equipo casagrandino. La provincial, los precios para los partidos de la etapa provincial es de 6 soles, creo que es un precio módico, de alguna u otra manera sirva para que la taquilla, el equipo local es el que se hace acreedor y por ello es importante que el dirigente, el hincha, casagrandino de cualquier equipo pueda asistir y apoyar al Real Casagrande. De pasar a semifinales, el equipo casagrandino se mediría nuevamente con otro equipo de Paiján. De pasar esta llave estaría enfrentando al ganador de la llave donde está jugando el Manuel Arevalo, Santiago de Ocado y el equipo de Rafael Quimper. Ellos empataron ayer 0 a 0 en Santiago de Ocado, ahora definen en Paiján. Por ello, de clasificar al Real Casagrande estaría enfrentando al ganador de esa llave y estaría un paso de entrar hacia el final para luego jugar la final y Dios mediante nos esté representando en la etapa departamental. A estas alturas, la llegada de patrocinios es indispensable para que el equipo pueda cumplir con sus itinerarios. Hemos conversado, yo tengo contacto con el presidente del equipo, como es Kike Kisplordóñez, él solicita y pide el apoyo de la empresa privada, de la misma municipalidad, porque es un equipo representativo de acá, de nuestro distrito. Y bueno, es importante el llamado a los empresarios, amigos identificados con el fútbol, que apoyemos a este equipo para que así ellos puedan hacer sus viajes a la zona donde les toca jugar y poder llegar sin ningún contratiempo. Es por ello que es importante el llamado a aquellas personas de buena voluntad que apoyen a Real Casagrande. Hay que mencionar que Real Casagrande realizará una apoyada este 1 de junio con la intención de recaudar fondos.